Hoy vamos a hacer 141 firmas de escrituras, lo que se va a convertir en la última etapa de 141 familias que están hace algunas dos años y algunas diez años esperando de una vez por todas tener la escritura por Escribanía General de Gobierno, que es una escrituración gratuita. Así que además de hacer planes de viviendas, lotes y todo lo que estamos haciendo, también concluimos sueños viejos que el Estado municipal, provincial y nacional tiene una deuda con tantas familias y hoy estamos cumplimentándola. Esto es lo mismo que cuando hay escuelas paradas hace tanto tiempo y resolvemos los litigios, vamos a la justicia y podemos hoy tener un jardín matenar y vamos a tener escuelas secundarias. Va en ese sentido de cumplir accesos como la Rebagliati, que tantos años la gente lo pide y que tanto le hace falta asalto, así que estamos cumpliendo por ahí deudas que los Estados o cuando llegamos al municipio la gente nos pedía. Lleva años, lleva tiempo, Salto ha cambiado, ya no es más un pueblo, Salto es una ciudad. Nosotros atendemos a todo el mundo, saben, escuchamos a todo el mundo. Ahora, a la hora de hacer, uno tiene que llevar planes estratégicos y planes maestros de obra. No se puede poner una luz por allá, otra luz por allá, una falta, una cuadra. Se hacen planes estratégicos, ahora estamos afaltando, afaltamos todo Alonso, ahora estamos afaltando todo Retiro, casi todo, casi todo, pero cierra cuadra, son 14 cuadras en Retiro, el 90% de Alonso, ahí viene el intendente, le van a poder hacer una entrevista, así que siguiendo trabajando. Muy bien, Camilo, cortito, antes que entre el intendente, estuviste en la ciudad de Buenos Aires. Estuvimos en Buenos Aires con Avelino Zurro. Viene contento el intendente. Sí, estuvimos haciendo tres reuniones de trabajo, una de esas por Procrear, para seguir trayendo créditos a Salto, que más allá del crédito importante que es para un montón de familias, y que estamos a punto de entregar los 251 lotes, le agregamos una obra accesoria que es el Saúl Pluvial de la calle Formosa. Va a haber créditos, lo que hace también que sea una reactivación económica para todo el pueblo. Ahí viene el intendente, persona más calificada que uno para hablar, con más experiencia. Gracias, Camilo. Buen día a todos, a todas y a todes. En vivo, buen día, intendente. Buen día. Bueno, decía recién Camilo Alessandro, un día importante para muchísimas familias. Son 140, si no me equivoco, escrituras que se van a firmar para que después sean entregadas y para que tengan posesión de esos terrenos que con tanto esfuerzo ha hecho mucha gente. Pero bueno, hoy ha sido un día muy importante. Hemos puesto en funciones al delegado de Verdier a primera hora de la mañana. Ahora tenemos esta entrega de escritura que para nosotros es muy importante y a la noche estaremos en el teatro iragunando esas jornadas que realmente son importantes. Y estamos afaltando a full, estamos afaltando a full. Retiro que faltan cuatro o cinco... Diga, diga, diga. No, no, no. Nosotros tenemos las mejores intenciones. No, no, pero realmente, como sufrió la colega que vivió las penurias y la inclemencia del tiempo y que nosotros no lo podíamos hacer, bueno, ahora creo que nos faltan cuatro, cinco, seis cuadras y terminamos y pasamos. Quedó muy lindo, quedó muy lindo, hay que decirlo, que ha quedado muy bien. Cuiden, le pedimos a los vecinos que así como quedó muy lindo, que lo cuiden los vecinos. Y de ahí nos vamos a Calle Croacia. También. Ahí nos vamos a Calle Croacia desde... En la terminación en Presbítero Cabral. Así que, estamos a full. Es un ida y vuelta, Intendente, me cae bien lo que dijo, porque recién en la radio estábamos hablando de eso. Es un ida y vuelta, ¿no? Ustedes por ahí hacen la obra, pero después está la parte del vecino en cuidar, colaborar y cumplir con lo que tiene que cumplir. El vecino tiene dos funciones y lo es que lo quiere hacer. Yo sé que hay vecinos que no lo pueden hacer. Uno, que lo cuiden, porque no va a haber asfalto dos veces. Y hay mucho asfalto que yo estuve viviendo deteriorado por el peso de los camiones, fundamentalmente aquellos camiones que están cargados. Y lo segundo, que los vecinos nos ayuden con sus tasas municipales, con sus tasas municipales, el que pueda pagar que las pague. Nosotros somos conscientes que la situación económica cada vez aprieta más, que la inflación es denodada y que hay mucha gente que no puede pagar. Pero los que puedan pagar, que hagan un esfuerzo, hay planes de refinanciación de las tasas municipales que la paguen, porque nosotros vivimos a través de la coparticipación que nos manda el gobierno provincial y de las tasas municipales. Es decir, si nos pagan las tasas municipales, nosotros podemos seguir trabajando, podemos seguir recolectando la basura, podemos seguir arreglando calles, que sabemos que hay calles que están en muy malas condiciones, ha llovido alrededor, entre todas las lluvias, 400 kilómetros. En este momento vengo del camino a Verdier, también el camino... Eso lo quería preguntar, ¿cómo encontró el camino? Lo encontré bien ahora, ahora lo encontré bien, pero si llueve mucho, ya el camino se ha deteriorado, estamos esperando que salga de una vez por todas ese convenio marco que firmé con el asfalto. De todas maneras, hay otro camino que estamos haciendo, que ese lo tendrían que ir a ver. ¿Es el alternativo? No, hay otro camino que estamos haciendo, que es el camino de la continuación de la ruta 32 de tierra, que es el camino de los ángeles, que es un camino consolidado, alteado y con alcantarilla. Vayan a ver ese camino que realmente está quedando hermoso. Y después, obviamente, la gente los tiene que cuidar, porque si la gente no nos acompaña, es imposible. Eso iba, y volviendo al camino a Verdier, porque ayer muchas familias nos llamaron con el tema de la velocidad que tienen algunos camiones y camionetas en ese camino. Por eso le preguntaba, ¿cómo lo encontró usted? ¿Había tránsito? ¿Estamos en plena casecha? Todavía no el tránsito esperado, pero la máquina estaba trabajando, las bateas de tierra blanca, de tosca estamos llevando, pero todavía no utilizan el camino alternativo, que podría haber un camino alternativo, pero nosotros le decimos a los vecinos que lo cuiden, que los camiones vayan cargados con la tara que se permita, es decir, con la tara, con el peso que se permite. Porque si no, no vamos a poder trabajar. Nosotros ponemos todo nuestro esfuerzo, estamos todo el día trabajando, de la mañana a la noche, pero nos tienen que dar una mano también. Nosotros ponemos lo que hay, tenemos cualquier cantidad de crítica, cualquier cantidad de crítica y cualquier cantidad de defectos y de problemas que los vecinos nos lo marcan, pero bueno, que nos ayuden también. Por cualidad con la cual nos caracterizamos, y son 16 minutos, pero ya estamos para largar. Esto es para ustedes, es para que ustedes tengan regularizada la situación que muchos lucharon para tener una casa, bueno, con esto la vamos a tener regularizada la casa de ustedes, bienvenidos y largamos con la firma de las directuras, ¿eh? Muchas suertes, gracias. Siempre decimos que este trabajo no lo podríamos llevar a detalle, sino que es con el apoyo del municipio y de toda la gente que trabaja atrás de los expedientes. Para nosotros es un gusto venir porque es la primera vez que nosotros manejamos papeles y es la primera vez que tenemos en contacto con ustedes, con todos los vecinos de acá de la Municipalidad de Salto. Así que verlos es muy grato, porque hay, como repito, hay un trabajo, un esfuerzo atrás de cada uno de estos expedientes que representan la familia. Hoy vamos a firmar las escrituras, vienen aceptadas a lo que era el antiguo bien de familia y lo que vamos a pedirles a ustedes es que tengan ya a mano la fotocopia del TNI, del CUI y el documento. Y bueno, nosotros vamos a llevar estas escrituras a la plata, las vamos a mandar a inscribir y vamos a volver en un próximo acto para el ETER. Así que desde ya, muchas gracias, muchas gracias a todo el cuerpo que trabaja en la Municipalidad de Salto, porque siempre nos han atendido muy bien y al interés de salud.